Hola que tal mis queridos Pechugas, el día de hoy vamos a presentar una de las famosas historias de terror de Mac Pechugas. Ah no, no, historia de terror ¿verdad? No. Hola que tal mis queridos Pechugas, el día de hoy vamos a presentar un cuento SSBBW de Mac Pechugas, este cuento se titula Gorda por Accidente y les daré una breve explicación, bueno pues trata de la historia de Brenda, una chica que antes era fitness y pues por un accidente que ya logran, pues empezó a engordar. Y pues como todas las otras historias anteriores al final se van a enlazar, ya ustedes lo verán en capítulos posteriores. Y bueno sin más que decir espero que lo disfruten, acompáñenme a ver este video. Hola, mi nombre es Brenda y el día de hoy les contaré mi historia de cómo llegué a pesar poco más de un cuarto de tonelada. Cuando cumplí 19 años tenía un cuerpo envidiable, mi familia sobre todo lo notaban mucho. En la familia las mujeres engordamos con mucha facilidad. Una de mis hermanas pesa poco más de 180 kilos debido a los malos hábitos alimenticios. Yo por todo lo contrario me cuidaba mucho, hacía mucho ejercicio, me la vivía en el gimnasio la mayor parte de mi vida hasta que conocí a un chico. Al principio era muy lindo, hablamos de todo un poco y siempre elogiaba mi cuerpo. Un día él me dijo que había encontrado unas pastillas para quemar grasa y dar mucha energía. Empecé a tomarlas y sí, empecé a tener mucha energía, muchísima. Pero había algo raro, mi apetito era muy grande. Cada vez comía más, mi apetito crecía tanto como la energía que tenía. Un día me caí y tuve que guardar cama por unas cuantas semanas. Paré de hacer ejercicio, pero yo comencé a engordar de una manera muy acelerada. En cuestión de un mes, subí casi 30 kilos. Fue increíble, todos se asombraron al verme otra vez. Muchos ni me reconocieron de lo gorda que estaba. Las pastillas eran increíbles, aparte de hacerme más gorda, mi altura también se incrementaba. Era mucho más alta que antes. Cuando fui al gimnasio, mi instructor se molestó mucho. Me preguntó que dónde había dejado mi cinturita de avispa y mis glúteos perfectos. Quise bajar de peso, pero ya fue casi imposible. Lo único que pasaba era que continuaba sumando kilos a la báscula. Muchas de mis mejores amigas solo se burlaban, me pellizcaban la barriga o me comparaban con una pelota o con una ballena. Actualmente, cuando subo a mi auto, mi peso hace que este coche esté al ras del suelo. Muy pronto seré más grande que mi auto compacto. He roto muchas camas y tres camas reforzadas también sucumbieron a mi enorme cuerpo. En la mayoría de los restaurantes, logro que lo cierren porque me termino toda la comida. Acostumbro a que me lleven la comida a mi casa y no paro de comer hasta que siento que mi barriga tronará de tanta comida. Hace un par de días me quedé de ver con un chico. Yo fui al departamento de él. Cuando llegué, él dice que se dio cuenta porque todo empezó a temblar. Cuando toqué y él abrió la puerta, lo primero que vio fue la barriga más grande de todo el mundo, abarcando toda la puerta de la entrada. Actualmente, ese chico es mi pareja. Me confesó que le gustan las mujeres gorditas. Yo no podía creer lo que decía. Él estaba encantado si yo engordaba más. Esto me lo dijo un día. Cada kilo que subas, me enamoraré más de ti. Estaba muy feliz de escuchar eso, pero confundida porque no es sano ser gordita. Pero pues me dejé llevar y empecé a aumentar de peso más y a propósito. Calculo que peso casi 310 kilos. Y digo calculo porque hace tres días que intenté pesarme y la báscula se rompió por mi peso. No me siento cómoda con mi peso actual. Es muchísimo. Lo hablé con mi pareja y él está de acuerdo que pierda peso. Pero, ¿cómo? Mi única opción es una cirugía reductora. Eso es. Así será. Entraré a ese concurso. Si logro ganar el premio de las superglotonas, podré regresar a mi vida normal. Sé que será difícil porque entran mujeres con apetitos muy enormes. Pero creo estar lista para comerme un restaurante pizza entero o dos. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta historia. Espero la hayan disfrutado tanto como yo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Bueno, ya saben, pórtense muy mal, pero disfrútenlo bastante. Y estén al pendiente de los siguientes capítulos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!